390, el nudo dice acá, en el principio, en el principio, en el principio, ¿sí puedes? Eso es la velocidad. ¿Vale a tratar de interceptar el ILS? Vamos a tratar de interceptar el ILS, a ver si el ILS aceptamos el ILS. Recibido, P1603, se lo observa ahora con el nivel 9700, atento para verificar la velocidad y va a esperar el buen 707, ya está iniciando la baja. Verifica la velocidad muy importante, ¿no? ¿Dónde tenemos la velocidad de acuerdo? Bueno, se está iniciando curva y se lo observa con velocidad de 270 gramos. ¡Vamos! 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 Para intentar localizar aproximadamente por la estreita mía debe volar el rumbo 070, 070, aproximadamente mantenga estable el rumbo del avión para difumarle. Vamos a mantener el 070 en el rumbo, mantenemos rumbo, parece que tenemos bien el rumbo, lo que no tenemos es Airspeed Indicator y la altitud no es 700 tenemos. La altitud es de 700, si la velocidad 240 no se le observa, velocidad verdadera fuerte, ¿verdad? A 51 guía de Lima. El oversteep, no puedes, a ver, cambia todo tu vaina. ¿Cómo puede estar volando con esta velocidad, si estamos bajando con todo el poder cortado? Informa de altura, por favor, porque tenemos el claim que no... 2 Malterine, 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 2 Malterine. 2-0 Terrain ¿Pero qué hacemos con el tren? No sabemos que... Estamos impactando en agua Dale, me ríe 2-0 Terrain 2-0 Terrain 2-0 Terrain 2-0 Terrain 2-0 Terrain 2-0 Tata Amén. 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 Amén.